Esta la pierdes, no te preocupes Le ayudo a perder amigo, te baneo Posta, saquen de captura ese mensaje Saca Baje a otro Saben como hacer para trepar infinitamente? Justo como yo hice asi Que tengo que disimular? No tengo que disimular nada Que me estas queriendo? Me estas tirando a la mala? Querés que nos caguemos bien a piña? No, no había nadie marcado, vamos a marcado Mirá, sos el piole Y gasta granadas boludo Poco humilde Poco humilde que es boludo Gana una partida el natsu boludo Donde nosotros lo querriamos Ay, tira granadas boludo Ay, mira con una granada y la tiro Pues no la necesito porque son todos malos Y yo soy mejor que todos, mírenlo boludo Ustedes se dan cuenta de lo que esta pasando, no? Vamos jugando Dos partidas y ganando No, vamos jugando tres partidas y ganando dos boludo Amigos, se encendió Se encendió el team Yo la tiro nomás El principio del prime Esta la pierdes, no te preocupes La llevo a perder amigo, te baneo Posta Sáquen de captura ese mensaje Yo lo ganeo, estoy loco Estoy loco estoy crazy, me da igual todo Estoy loquísimo, estoy loquísimo Mirá, le disparo a ese tipo boludo, vengo, giro Estoy re loco Bueno Pinto esa Máximo, recelo, recelo Auch Me dolió Muy en blanco Muy en blanco ¿Quién fue el forro que me abrió eso? No, no Que cosa boludo No, Nacho está estroreando A través de la piedra boludo Ay, cuidado Vámonos para atrás Se puede mover? Yo hago el salto del papu y me doy Ya te atraes Bien, bien, bien Me sirve igual Me sirve, si saco un clip no me putean Uh, y la terpare y ya arrancó No, por acá, por acá, por acá Se pegan, se pegan acá abajo Ahí 30 a uno, 48 a otro Abajo, abajo, abajo Hay uno curándose acá Amigos, está muy roto esto, posta boludo O sea, está muy roto ¿Están conmigo? Si Está reyendo, está reyendo ¡Saca! Baje a otro Bien Creo que falta uno, eh Si, se rotime, se rotime, se rotime Parada, tanto va pegado con la gameplay, boludo ¿Dónde están? El bloco no estaba acá fuera de zona Sí, se fue, se picó, boludo Un poco acá Hay una prowler dorada acá, si alguno quiere ¿Vieron ahí? Me bajé a los dos Y no me llegaron a romper el chaleco, boludo La ulti está totalmente broken Acá, acá, acá ¿Vienes acá uno? Uh, ahí voy, amigo, voy Chill, chill, chill Están lejos igual, se están yendo Es un coso Ah, vamos a zona por acá arriba, boludo Fue Te encontré dos veces en el lobby Me rompiste la cola dos veces Era antes Soy homero guardaespaldas ¿Sos un caustic o no? Sí, sí, sí Sos un caustic, me acuerdo, amigo Amigo, acaba de venir Homero guardaespaldas A mi chal lo amo Te quiero, homero guardaespaldas Sos un genio, amigo Cuidado, amigo ¿Pueden venir de acá o de acá? Acá, mírame, mírame Está rota, más o menos ¿Vení? Si quieren venir y pullear, boludo Estos tipos tienen todo en contra La zona, todo Está rota Pero... Tienen... Sí, guardaespaldas al lado, amigo Está rota La desmete acá Está rota Mando, te mando No tengo dos yo Estoy muerto El pad, el pad, no Está roto Está roto? Bueno Vení Bueno, bueno Se lo sube, pero bueno Sabes que tenés razón, boludo Pero ya, tipo Cuando aprieto el cuadrado Ya no lo suelto, boludo Allá Del otro lado Están acá, boludo Me mando para abajo Hola Necesito ayudar Uy, boludo Caí a palo de la gangalor Amigo, me quedé bulladísimo Acá en una esquina Literal Bien, hago swap Muchas gracias, Rey Me tengo que poner full lindos Es de ustedes ¿Eran dos teams, amigo? Sí, boludo ¿O no? No sé, yo... Me tiré acá, había uno looteando Y de la nada Se me tiraron una loba Y un Pathfinder en la cabeza, boludo Literalmente ¿Cómo andás, lindo? Te corto el videito Un segundo Para decirte que te suscribas Que le des me gusta Si te está gustando el video Y además decirte Que ya tenemos la opción De miembros activados En el canal Creo que son Dos o tres dólares Que se yo Pero si querés apoyarme Un poquito A que el canal siga creciendo Y a mí como creador de contenido Hacete miembro Haceme el dos Haceme el dos Tengo dos pibes Por favor, haceme el dos Te quiero Seguir disfrutando el video Y nos vemos Chau, 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 chau ¿Saben cómo hacer para trepar Infinitamente? Justo como yo hice así, no? Tienes que subir solo para arriba Y mirar para arriba todo el tiempo Cuello encima, así Acá Acá Arriba Muy rota la lifeline Ah, tengo gente acá arriba Que había palo una lifeline Pero de la nada Me salió otro team allá Yo iba a ganar a esta altura Venga Ahí estamos los tres sólidos Creo Ay, acabo de decir eso Reto los tiros Cuarto el último ulti Bueno, bueno, bueno Me tiró un Phoenix Hay uno que tiene Craver allá arriba Cuidado Eh, lo tiré, lo tiré, lo tiré Cuidado Voy a venir acá arriba amigo Y voy a piquearles Ay, WTF No, no suban, no suban, no suban O sea, suban Como quieran, boludo Me están puseando Me puseando, me puseando Si, si, si Ya tiré una Q con ustedes El del Craver ese me da miedo, boludo Me curo Ah, no, no, va a caer el otro team 45 78 115 El de ahí arriba hasta un tiro Estará abajo en nosotros, está abajo en nosotros, boludo El ref, el ref El ref está en one shot, chico Hay que matar esto Podemos matar esto Saca, abajo, abajo, abajo 32, roto uno Muerto el ref Hay uno ahí, hay uno ahí Y otros acá Un tiro, un tiro, otro Está abajo, está abajo el otro Amigo, no Nos tiramos, trolleamos, boludo Porque ahora no No van a ganar la altura los otros, boludo Van a ganar la altura los otros Hay que subir ya Están arriba ya, amigo, creo Ya subieron Ahora sí, ahora sí, ahora sí Troll Tranca, tranca, tranca Estoy trepando Matías trepini Matías trepini Ya subieron, ya subieron, boludo Ah, pero ahora subieron, boludo Les pego a otro team, les pego a otro team Hijo de puta, acá me rompió Baje a uno, baje a uno Ay, me pegan de atrás Ay, me mataron de atrás, boludo Nooo, me rematan, me rematan Amigo, máximo, máximo, máximo Ay, amigo, cubrimos, por favor Tira uno de vida Ay, amigo, qué miedo tuve La pase como el orto Toma, máximo, tengo esto, boludo No sé cuándo lo agarré No sé cuándo lo agarré, boludo, oposta Te lo juro No estoy ni prestando atención a los culitos Yo me estoy... Disparando nomás Mata uno Ah, tira la cuantita, tira la cuantita Abajo otro Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Me tiraron con ustedes ¿Tenés Q, tenés Q, tenés Q? Claro, malito, malito Amigo, no me cerres Queda uno, quedó uno De ese fin quedó uno Porque remató el revenal ¿Voy a lutear? ¿Por qué? No sé ¡Ay, loca! Abajo Bueno, ahora que pueden ver la regla abajo Uy, aquí ¿Dónde están? Voy a tratar de subir, amigo A ver si puedo ganar acá a la altura De uno por atrás, creo De uno por atrás De uno por atrás ¡Uh! ¡Miguete! ¡Eso! ¡Estremito, boludo! Me rostro, tío ¡Está roto! cuatro partidas vamos ganando tres es un nuevo record en cuatro partidas y un nuevo record de Winsome me tapó la bombilla amigo y me y y y y